Con una mano aquí, con la otra mano allá, con las dos manos y sacudiendolas muy bien Harás el poqui poqui, girando en el lugar y así lo sabrás bailar Con una pierna aquí, con otra pierna allá, con las dos piernas y sacudiendolas muy bien Harás el poqui poqui, girando en el lugar y así lo sabrás bailar Con la cabeza aquí, con la cabeza allá, con la cabeza así, sacudiendolas muy bien Harás el poqui poqui, girando en el lugar y así lo sabrás bailar Con una cadera aquí, con la cadera allá, con las caderas así, sacudiendolas muy bien Harás el poqui poqui, girando en el lugar y así lo sabrás bailar Con una pierna aquí, con la cadera allá, con las dos piernas y sacudiendolas muy bien Harás el poqui poqui, girando en el lugar y así lo sabrás bailar Con una cadera aquí, con la cadera allá, con las dos piernas así, sacudiendolas muy bien Harás el poqui poqui, girando en el lugar y así lo sabrás bailar Con todos los caras allá, con las cadera allá, con las cadera allá, con las cadera, con las caderas así, sacudiendolas muy bien Harás el poqui, girando en el lugar y así lo absolut resultado bailar ¡Suscríbete!